Hola Jacinta, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí te habla Maximiliano, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho muy bien Maximiliano. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Con la familia? Sí. Perfecto, estamos hablando, vamos a contarle a la gente con quién estamos hablando. Con Jacinta Martínez Rancese, Hachu, para los amigos, para toda la gente de la natación, del nado sincronizado. Bueno, Jacinta es campeona mundial de nado sincronizado para personas con síndrome de Down. Compitió bicampeona en el campeonato europeo, también de nado sincronizado, en las categorías solo técnico y solo libre. Ganó cuatro medallas en el Mundial de Canadá del 2018. Comenzó el profesorado de catequesis, así que nos va a contar también un poquito de lo que está estudiando. Quiere competir en los Juegos Paralímpicos, ya hablaremos de este tema, de los Juegos Paralímpicos. Y ayer Jacinta participó en la apertura del campeonato sudamericano de deportes acuáticos que se está desarrollando en el Parque Olímpico. Así que Jacinta, te quería preguntar, te queríamos preguntar, ¿cómo viviste ayer esta presentación? Tuviste que hacer tu rutina. Contanos un poquito, ¿cómo fue tu rutina de ayer en el Parque Olímpico? Fue divertido, increíble. Participé muy bien. Había que abrirla. Fue buenísimo también. Y estoy muy contenta de haber participado en el nado sincronizado. Me gustó. Contanos un poquito, Jacinta, ¿cómo nace tu pasión por el nado sincronizado? ¿Cómo empezaste a estar en el agua y a ser nado sincronizado? ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo empezaste? Hace... Cinco meses. Cinco años. Cinco años. Bien. Ahí una tal Gabriela, ahí una tal Gabriela Viglino, ahí te llevó a la natación artista, a la natación artística, al nado sincronizado. Gracias a ella pude entrenar muy bien. Me enseñó unas cuantas técnicas de nado sincrono y anduvo enseñándome todo. Y yo lo hice muy bien y la copié tal como ella hizo. Fue mi primera profe de nado y fue, bueno, fue divertido a ver que ella me enseñaba a mí eso. Luego, todo eso, empecé por mi pasión de nado sincronizado, que fue antes, fue la primera vez haber entrado en el Senar. Ahí, la nadé, por primera vez, con Lebelia, que fue mi entrenadora, que era muy buena conmigo. Me entrenó mucho para que yo pueda competir en mundiales, incluso, que fue México, parte Cancún. Ahí me gané las medallas de plata, luego me fui a otros lados, como Italia, parte Cerdeña, que me gané dos medallas de oro. Y luego Uruguay, parte Punta del Este, logró muy bueno, en mi honor, que tenía una medalla de oro también. Y también hago nados abiertas, que fue en dos mil metros, que ahí me gané la medalla de bronce, de tercer puesto. Luego, luego a Juegos Porteños, Mar del Plata, ahí, bueno, participé en otros eventos, fue increíble todo. Y mi pasión fue buenísima, siempre me encantó el agua, así que pude nadar, increíble, muy bien, y ahora sí me contenta. Porque, corregime, en el nado sincronizado de la natación artística, está esa mezcla del baile clásico que a vos te gusta y la natación. Ahí, lograste, en la natación artística, lograste unir esas dos pasiones, ¿verdad? Así es. Una, la primera parte, yo tenía un profesor llamado Ulises, que es un profesor ahí de cinco años, cuando mi mamá me soltó para poder nadar, pude nadar muy bien, y enseñaba unas cosas de técnica de nado, para poder nadar, creo, la espalda, pecho y espalda, y mariposa, esas cinco estilos. Y luego, en la parte de baile clásico, que me hace recordar a una entrenadora de baile clásico de conejito, que es el mariquí Ocampo, de chiquitita, que bailaba de conejito. Y bueno, entre baile clásico y natación, se mezclaron las dos, y así fue, en los cinco estados, mi primera inspiración. Y vos hablás de inspiración. ¿Vos sabés, Jacinta, que también inspirás a mucha gente? Sí, inspiro a mucha gente. ¿Y te gusta ser inspiradora, inspirar a mucha gente? Y sí, a mí me encanta inspirar a mucha gente. Que todos mis amigos me ven, y mi familia, todos que me conocen, que soy muy buena nadando, con mi esfuerzo y dedicación, que es increíble dedicar a toda mi familia y amigos, como yo estoy logrando todo. ¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Ahora estás estudiando, estás en el profesorado de catequesis? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Y qué es? Sí. ¿Dónde lo estás estudiando? También tengo otro estudio, que se llama Corvación para el Empleo. Es en el Tía de la UCA, Universidad Católica de la Argentina, que sería en la facultad, que tengo amigos de la facu y nuevos profesores de la facu. Y también de catequesis, tengo amigas muy buenas conmigo, que me ayudan, que me encantan todo lo que hago de catequesis. Y también podré enseñar una vez a los niños, para que creen en Jesús. Bien. Jesús te acompaña permanentemente. Está al lado tuyo. Lo sentís cerca. Lo siento, sí. Bien. ¿Qué le dirías, Jacinta? Porque imagino también tenés un montón de amigos que tienen síndrome de Down. ¿Les decís a ellos, che, hagan deporte, practiquen natación, hagan lo que quieran, pero hagan un deporte? Sí. Sí, sí, sí. Todo se puede. Todo se puede. Sí, sí. Contanos, representás a la Argentina cada vez que competís. De hecho, te hemos visto con la remera de Argentina, tu malla, por supuesto, con los jugadores argentinos. ¿Qué significa para vos, como atleta, representar a la Argentina en una competencia? Para empezar, mi país es mi favorito, Argentina. Una vez hice una representación para Maradona. Sí, claro. Le hice un homenaje para Maradona, con un traje de baño de la Nava Siconizado. Hice la corio de La Mano de Dios, que la tengo en Instagram. Así pueden seguirme, Jacinta Punto Martínez Rancese. No solamente te seguimos, sino que ese video lo pusimos en Paradeportes. Ese fue el 3 de diciembre, si no me equivoco, lo tuvimos. Y tuvo una enorme repercusión ese video. Tuvo más de 3 millones de personas alcanzadas. Ese video tuyo en la pileta del Senar, con la canción La Mano de Dios de Rodrigo, y vos homenajeando a Maradona. Así que tuvo una enorme repercusión, al menos en lo que fue en Paradeportes, y por supuesto en otros lugares, pero recordamos perfectamente ese video. ¿Qué se te dijo por hacer ese video en homenaje a Maradona? Me sentí adrenalina. Me encantó mucho haber hecho el homenaje para Maradona, que es muy importante, que es el ídolo argentino, que juega al fútbol, que es muy bueno haciendo eso. Y lo hice porque quería hacerlo para él. Bien, y salió muy bien. La verdad que salió, lo hiciste fantástico. En el agua, contame, en el agua, ¿te sentís como una sirena en el agua? Sí, me parezco una sirena, sí. ¿Una sirena? Sí. ¿Y qué sentís libertad en el agua? Contanos un poquito, cuando una vez te zambullís, una vez que te zambullís en el agua, ¿te pones nerviosa? ¿Estás concentrada? ¿Qué sensación tenés cuando estás en el agua? Concentración. Muy buena concentración. No estoy nerviosa, pero tranquila, calmada, y todo que me va a salir muy bien. ¿No te pones nerviosa antes de la escorio? No, no me puedo poner nerviosa. ¿Cómo haces... No te pones nerviosa. ¿Cómo haces para no ponerte nerviosa? Primero me calmo. Me conservo los nervios solamente desde el corazón. Me doy un respiro y luego me meto y hago mi cuello tranquila. Bien. Estamos hablando con Jacinta Martínez Rancese, bicampeona del mundo de nado sincronizado para personas con síndrome de Down. Nos está contando su vida, su experiencia como deportista. Participó y abrió ayer el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos que se está desarrollando en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. Nos contó, nos cuenta Jacinta del homenaje que le hizo a Diego Maradona, allí con la remera de la número 10 de Argentina y con su malla de Argentina y lo que siente cada vez que representa al país. Y también, bueno, que está estudiando catecismo. En un video, Jacinta, en un video que vimos hace unos días, vos decías que querías participar de un juego paralímpico. Le decimos a la gente que en el juego paralímpico, hoy por hoy, no hay una categoría para personas con síndrome de Down. Pero que parece que dentro de unos años eso puede ocurrir. ¿Te gustaría jugar en un juego paralímpico? Sí, me encantaría. Me gustaría. Y otra cosa, Max. Sí. Vamos a Argentina, que se puede. Así es. Claro que se puede. Jacinta. Bueno, no sé si Joaquín tiene una pregunta para Jacinta. Queríamos saludarte, Jacinta. Lástima que no te podemos ver en este momento. Una pena que no te podemos ver. Nos falló el Skype. Pero bueno, queríamos charlar con vos, queríamos conocerte. Sabemos que seguís para deportes. Toda la información de tus actividades también las publicamos. También como de otros atletas como Juan Pablo Castez también. Así que de tenis de mesa y de otros deportistas. Así que te seguimos de cerca. Como deportista que sos, queremos agradecerte por representar también siempre a la selección argentina y por inspirar a tanta gente, como bien decís vos, Jacinta. Para inspirar a tanta gente. No solo a otras personas que tienen síndrome de Down, sino al resto de la sociedad. Así que te queremos agradecer.